... ...tiene la palabra la doctora Herrera Agustia. Muchísimas gracias señor presidente, buenos días, excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, señores del Tribunal de Honor. Es una gran satisfacción realmente estar el día de la fecha en esta audiencia porque creemos que podemos hacer algo para mejorar el Ministerio Público. Es importante más que nada la independencia del Ministerio Público de todas las cuestiones exógenas que hoy en día notoriamente le están afectando. Asimismo, se ha solicitado en esta audiencia desarrollar unos ejes temáticos que voy a tratar de hacerlo brevemente en honor también al tiempo. En primer término, hablamos del rol del Ministerio Público en un Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, como sabemos, es un concepto donde el Estado debe proteger a la ciudadanía y darle las condiciones para que se desarrolle. Tiene tres ejes fundamentales, que son salud, educación y seguridad. Dentro de lo que es la seguridad, ingresa el concepto de seguridad jurídica. Y ese es un eje fundamental para el desarrollo del Estado. Es un eje fundamental porque a partir de la seguridad jurídica se generan las condiciones como para que todas las otras cuestiones se desarrollen. El Ministerio Público debe brindar esa seguridad jurídica a la ciudadanía a través del ejercicio eficiente de su trabajo. Y esto no tiene ningún secreto, señores. El Ministerio Público debe ceñirse a la ley. Acá nosotros no vamos a inventar absolutamente nada porque todo ya está encaminado y está hecho. En el sentido de que la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 1562 barra 2000, es la que establece el esquema de trabajo que debe seguir el Ministerio Público. Y en ese sentido, la responsabilidad del Fiscal General del Estado es muy grande porque el Fiscal General del Estado tiene un cargo político, pero no un cargo político entendido en el sentido de que los políticos deban manejarlo o deba estar subordinado a los poderes políticos. No. En el sentido de una política amplia donde el Fiscal General del Estado debe trabajar en conjunto con las demás instituciones de manera armónica y coordinada para poder lograr esos resultados en los diferentes aspectos en los que le toca trabajar. Mucho ya se ha hablado de las obligaciones que tiene la Fiscalía y, lógicamente, una de las más importantes es la persecución penal. Esa es la principal y creo que es el eje que más llama la atención de la Fiscalía y es donde la ciudadanía más demanda y requiere su presencia. Entonces, yo personalmente, en mi ámbito, como profesional del derecho, trabajo en la profesión y conozco bastante lo que es la realidad del Ministerio Público como usuaria del sistema. Nosotros, los abogados, tenemos que... Somos, de hecho, auxiliares de la justicia y tenemos que tratar de que funcione también el mecanismo. En ese aspecto es donde se ven las falencias que hoy en día podemos notar y que tenemos que mejorar. Y en ese aspecto, el otro punto del que se habla es sobre la percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público. Y en esto yo puedo decirlo, como señalé, desde mi punto de vista de usuaria del sistema. Y en esto tenemos que, en primer lugar, noto como un problema importante el hecho de que existe mucha presión de la prensa y también de los políticos en cuanto a la labor de los agentes fiscales y también del Fiscal General del Estado, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lastimosamente, se recurre mucho a la prensa. No estoy en contra de la prensa, pero pienso que existen garantías dentro del debido proceso que deben ser respetadas y no presentar como culpables a las personas que están siendo procesadas. Tampoco debe tenderse a una presión en tal o cual sentido, sino que dejar desarrollar su trabajo al fiscal. El fiscal es un técnico y básicamente siempre debe manejarse con el deber de objetividad. Eso le impone la ley. No debe, el fiscal no debe ser una persona que esté para congraciarse con la gente, sino que debe hacer su trabajo. Y lastimosamente, muchas veces, yo tropiezo con el hecho de que el fiscal me dice no, la prensa está presionando, esto ya hay que imputar. Y no hay elementos. Es ahí que el Fiscal General del Estado es quien debe, como cabeza del Ministerio Público, fijar las políticas que se van a seguir y los criterios. La ley orgánica habla de la unidad de criterio. Pero esa unidad de criterio tiene que ser correcta dentro de la ley. No puede existir el criterio por el criterio mismo como generalmente se usa y se tergiversa muchas veces la ley. El criterio que señala el Fiscal General del Estado debe estar ceñido a la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene lógica y no tiene muchas interpretaciones, tiene una sola interpretación que es la correcta. Ese lineamiento es el que debe señalar el Fiscal General del Estado. En relación a la presión de los políticos, las elecciones tanto del Fiscal General del Estado como de los agentes fiscales deben estar realizadas fuera del contexto de la política en la mayor medida posible. Por eso es que es importante que existan estos concursos y se transparente de la mayor manera posible la elección de los integrantes del Ministerio Público. Ya que en la medida en que ese fiscal ingresa al cargo sin deber favores también tendrá la independencia y la libertad como para desarrollar su trabajo. En ese sentido es importante mantener esa independencia y hay que valorar los recursos que se tienen. Tenemos fiscales que ya han conseguido la inamovilidad en sus cargos. Esa es una conquista sumamente importante porque han sido confirmados en varios periodos. Entonces ellos ya tienen esa inamovilidad en el cargo que les da ciertamente mucho más seguridad porque hay que ser realistas también. Se juega mucho con el temor que tienen ellos de perder sus cargos porque lógicamente es un trabajo y todos tenemos que llevar el sustento a nuestras familias. Otra cuestión que el Fiscal General de Estado debe hacer es apoyar a los agentes fiscales cuando se encuentran enjuiciados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Fiscal General de Estado debe saber quiénes son los fiscales que están injustamente denunciados y quiénes son los que sí están denunciados por haber cometido ciertamente irregularidades. el Fiscal General debe conocer a todos y cada uno de sus agentes fiscales y tiene la forma de hacerlo. Puede hacerlo a través de las fiscalías adjuntas en primer lugar que es el primer filtro donde se puede controlar a los fiscales en sus trabajos. Así también si el Fiscal General de Estado les da a los fiscales un apoyo importante en su labor porque todos sabemos que hay casos y casos hay casos más mediáticos o hay casos más emblemáticos o hay casos más delicados que involucran intereses más importantes que otros. Todos los casos lógicamente deben ser atendidos con la misma seriedad pero ciertamente cuando existen y se notan y se detectan esos factores que estén presionando al fiscal en su trabajo ahí es donde el Fiscal General de Estado debe darle su apoyo incondicional frente a cualquier otro factor externo que aparezca. Otra cuestión también que pude notar es justamente la pérdida de energía que existe en el Ministerio Público en cuanto a casos que no requieren la atención de la Fiscalía. Hoy en día la Fiscalía se ha vuelto una especie de muro en los lamentos donde todo el mundo se va a presentar una denuncia por cuestiones que no son penales. Sin embargo no existe un mecanismo en el que se pueda filtrar esas denuncias que son notoriamente improcedentes. Entonces debería reorganizarse la oficina de denuncia y tener a la cabeza uno o dos fiscales que se encarguen de eso y se remitan a las unidades las causas que verdaderamente tengan un mérito como para ser investigadas porque a consecuencia de que existe una gran cantidad de ineficiencia dentro del Estado en otras organizaciones por ejemplo en la administración pública no existe la unificación del derecho administrativo sancionador lugares donde administrativamente se pueden sancionar una serie de cuestiones que hoy día están yendo a la Fiscalía la misma cosa con las cuestiones civiles se está penalizando cosas que son notoriamente civiles justamente por la ineficacia de la justicia civil entonces yo puedo contar lo que a mí me consta como una cuestión empírica lógicamente no tengo la capacidad de llevar una estadística formal pero a mí me consta del trabajo que yo he hecho en ejercicio de la defensa de las personas en procesos penales que aproximadamente el 50% de esos casos que inclusive han llegado hasta juicio oral y público no eran casos o no eran casos no existía el hecho punible o esas personas no eran responsables de esos hechos y finalmente fueron absueltos en un juicio oral y público entonces esto es muy serio porque se están desviando los recursos humanos y financieros del Estado para cosas que no tienen la entidad suficiente para ser llevadas a un juicio es decir no existe una causa probable ¿qué podemos hacer al respecto? modificar por ejemplo el artículo 358 del código procesal penal y darle al juez penal de garantías la facultad de que pueda remitir también a la vista del fiscal general de Estado una acusación que aparezca como incompleta o que sea notoriamente improcedente hoy día el juez penal de garantías que es un juez penal de garantías y control de la investigación así está establecido en el código no puede realizar ese acto porque no tiene el instrumento jurídico para hacerlo entonces esas causas que no tienen ningún asidero son enviadas necesariamente a juicio oral y público con el consiguiente desgaste a su vez de los recursos del poder judicial entonces ahí es donde el fiscal general de Estado debe coordinar las tareas también con el poder judicial el poder judicial no puede tampoco estar avalando a libro cerrado lo que hace la fiscalía el poder judicial es un órgano que debe controlar el trabajo de la fiscalía y es así que vamos a ir logrando un nivel de eficiencia mayor porque existe ciertamente ese corporativismo muchas veces la misma cosa ocurre cuando hay una causa que va a juicio oral y es absuelto el acusado y debe si es que es notoria la improcedencia de la causa dejarse la constancia de que hubo una acusación temeraria y ese fiscal debe responder por ese trabajo de esa manera se va a ir depurando el ministerio público así también en cuanto a la distribución del trabajo tenemos una dificultad importante porque el fiscal hoy en día es una suerte de hombre orquesta o mujer orquesta hay muchas mujeres y me consta que son excelentes en su trabajo no es una cuestión de género lo son realmente y uno está haciendo un allanamiento otro está haciendo un requerimiento conclusivo otro tiene que hacer un un pedido de informe el fiscal está en una audiencia o una preliminar que se suspendió que se fue que vino no está centralizada la fiscalía está esparcida por todos los lugares no tiene la infraestructura necesaria hay muchísimas unidades fiscales que no tienen razón de ser porque funcionan de fachada y no tienen los elementos mínimos para atender a las demandas ciudadanas entonces tendría que generarse una organización donde los fiscales actúen por etapas fiscales que se dediquen exclusivamente a la investigación fiscales que se dediquen exclusivamente a las audiencias y fiscales que se dediquen exclusivamente a los juicios orales de manera a que cada uno pueda cumplir a cabalidad porque tengamos en cuenta también que los plazos son perentorios para el ministerio público y humanamente esos plazos son muy difíciles de cumplir en esas condiciones necesariamente se va a estar dando prioridad a algunos casos y a otros casos no y para la la realización de esas audiencias preliminares o los juicios orales deben existir fiscales especializados y elegir entre todos aquellos que son más capacitados y especialmente con aquellos que ya tienen antigüedad e inamovilidad en sus cargos de manera que ellos puedan trabajar con la suficiente tranquilidad que les permita el hecho de que no de no estar ya sometidos a esas presiones que generalmente están están sufriendo bueno también también el fiscal general del estado debería activar estos mecanismos internos de control que como dije son sencillos de seguir existe también un consejo asesor que está conformado por los fiscales adjuntos ellos son los que deben actuar ellos son los que deben conocer a los fiscales que tienen a su cargo y potenciar esas fiscalías adjuntas tenemos también el problema de que no existe por ejemplo el laboratorio forense ya otros expositores hablaron de eso en el interior del país con la consiguiente sobrecarga de trabajo que tiene en la capital el laboratorio forense muchas veces tenemos la dificultad a mi me consta porque lo he visto que el perito se tiene que trasladar al interior a Ciudad del Este a Encarnación a Concepción para una audiencia y posteriormente la audiencia no se realiza con la consiguiente pérdida de tiempo que el perito se fue un día entero a perder el tiempo por supuesto que su trabajo se está resintiendo y hubieron demasiados casos donde la fiscalía tuvo que requerir un sobreseguimiento provisional porque no tuvo todos los elementos en fecha por parte del laboratorio forense porque de repente no se puede hacer una constitución porque no hay un vehículo a mano entonces yo noto que los funcionarios tienen muy buena voluntad para trabajar me consta me han dado siempre un trato muy afable muy diferente pero no tienen los medios entonces esa buena voluntad no nos sirve porque nosotros debemos dar respuesta a la ciudadanía que está esperando ese servicio también deberían potenciarse las unidades especializadas por los roles que tengan específicamente volviendo al tema del control de los fiscales deberíamos también generar unidades especializadas donde a esos fiscales se los impute si han cometido prevaricato si han perseguido a inocentes es necesario que tengamos esa posibilidad la fiscalía no puede actuar corporativamente encubriendo a sus propios funcionarios y con esto termino porque ya me están indicando debemos potenciar al consejo asesor como ya señalé y reorganizar toda esta estructura de manera que funcione porque ciertamente la persona que sea electa para el cargo de fiscal general del estado no puede estar prometiendo lo que no va a poder cumplir porque presupuestariamente el presupuesto está muy ajustado no hay posibilidades de que este presupuesto aumente entonces lo que queda es hacer una reingeniería de todo lo que se tiene como para llegar a ese nivel de eficiencia muchísimas gracias gracias a usted doctora los miembros del tribunal que desean formular consultas a la postulante tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión buen día doctora buenos días profesor en su exposición usted acaba de decir de potenciar en función de una realidad existente sobre el consejo asesor que si me puede ampliar más esa percepción el consejo asesor está compuesto por el fiscal general del estado y los fiscales adjuntos y a su vez también algunos representantes de entre los agentes fiscales ellos tienen también las facultades de ser un tribunal disciplinario o sea ellos son los que finalmente imponen las sanciones a los funcionarios cuando hay sumarios administrativos igualmente también el fiscal general del estado tiene la potestad de remitir los antecedentes de un agente fiscal que está en mal desempeño de funciones a su criterio al jurado de enjuiciamiento de magistrados entonces tenemos de hecho todas las herramientas legales como para generar el control de los fiscales tanto dentro del ministerio público internamente como también como señale a través del poder judicial donde el juez tiene las facultades de controlar el trabajo del fiscal lógicamente cada uno tiene que saber lo que hace tenemos que partir de esa base no podemos tampoco estar actuando como si fuésemos policías detrás de los fiscales doctora sí lo que estoy queriendo a lo que estoy queriendo llegar es de que los fiscales adjuntos hablan con el fiscal general que es su superior sí le dicen esto esto y al final el que decide quién es el consejo con el fiscal o el fiscal solo otra vez el que decide el fiscal puede decidir por sí mismo también pero el consejo asesor actúa para esas cuestiones disciplinarias especialmente puede el fiscal general apartarse de lo que le diga el consejo asesor o así en línea recta vertical sí 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 todo está bien claro que puede apartarse en el caso que considere según su criterio que no es correcto lo que se le está diciendo correcto y qué puede hacer el consejo asesor ahí y en la ley no está previsto eso gracias muy amable gracias doctor Luis Fernando Sosa tiene la palabra la doctora Amparo Samanio ayuda pacial doctora usted habló de distribución del trabajo de los fiscales y que están esparcidos por todas partes y tienen que hacer de todo y usted propone que se dediquen por ejemplo a la investigación o a los juicios orales y que sean los que están más capacitados para ese trabajo pero también habló que en el juicio oral aquellos que tienen mayor conocimiento y si es posible y nada movilidad por el temor que se tiene a la a la presión verdad así que me gustaría si puede explicitar un poco más y si está permitido en este momento hacer esa distribución de esa manera y si sería más beneficiosa realmente y por qué si doctora gracias la verdad que sí porque es importante que sea esa distribución porque como le como estuve explicando yo noto por mi experiencia de los pasillos que las fiscalías están colapsadas el asistente fiscal también debe tener una responsabilidad porque ciertamente ellos son los que están manejando la mayoría de las investigaciones y muchas veces sus fiscales se apartan de hechos notorios que se generan en los expedientes por A o B cuestiones que no vienen al caso pero sabemos que ocurre entonces para mí personalmente es mi opinión no es saludable que un mismo fiscal intervenga en una causa del principio afín porque ese principio de objetividad que debe regir la labor del Ministerio Público es lo que en este momento nosotros vemos que no está funcionando en forma óptima porque el Ministerio Público tiene la obligación de generar los elementos de cargo y de descargo y tenemos y hay muchas fiscalías donde ocurre eso no en todas lógicamente porque hay también fiscalías muy buenas que trabajan muy bien también me consta donde es como que todo se busca de repente como para perseguir y no se actúa con un criterio objetivo entonces debería separarse el fiscal que realiza la investigación del fiscal que hace la acusación porque cuanto por más ojos pase un proceso es también mucho más controlado va a ser mucho más eficiente y lógicamente esa distribución del trabajo también beneficiaría en la distribución del tiempo porque justamente el problema que yo veo es que al estar de turno por ejemplo las fiscalías están de turno siete días es una barbaridad esas personas muchas veces no ven a sus familias no tienen un ingreso extra supongamos por todo ese trabajo que están haciendo es humanamente imposible una persona en siete días no puede hacerte todo ese trabajo entonces que el turno sea de uno o dos días que sea aleatorio que haya turnos por ejemplo o fiscalías que solamente se dediquen a levantamientos de cadáveres a ese tipo de cosas a allanamientos que se vayan generando especialidades y de hecho también es una cuestión muy importante que ya no me dio el tiempo para exponer la existencia de la policía judicial la policía judicial está prevista en la misma constitución nacional entonces ahora no se está trabajando tampoco coordinadamente con la policía por ejemplo se trabaja en forma muy desordenada ellos muchas veces no envían en fecha los informes que deben enviar y todo esto genera lógicamente la morosidad y como reitero tenemos un problema muy importante tenemos plazos perentorios en seis meses debe culminarse una investigación incluso incluso se ha llegado a la práctica de que se realiza toda la investigación sin imputación y cuando se recaban todos los elementos recién se imputa y hay investigaciones que duran dos años tres años eso está mal porque va contra las garantías de los ciudadanos porque tenemos que recordar que las garantías procesales como mucha gente dice eso se malentiende eso la gente tiene que entender los derechos humanos para que se le da derechos humanos a los delincuentes no no es ese el punto los derechos humanos y las garantías procesales están hechas para todos están hechas para los ciudadanos de bien porque todos somos potencialmente en algún momento imputados podemos llegar a hacerlo y podemos llegar a hacerlo siendo absolutamente inocentes inclusive por ese motivo es que yo considero que el fiscal general del estado debería también plantear por ejemplo la declaración de la inconstitucionalidad de leyes que hoy en día se están utilizando indebidamente y que son inconstitucionales como la ley por ejemplo la que prohíbe las medidas sustitutivas para crímenes es decir si uno en un momento dado está en un lugar equivocado por algo emotivo y es sospechoso de un crimen va a parar con sus huesos a la cárcel lastimosamente hasta que demuestre su inocencia en un proceso que puede durar uno o dos años sin ninguna posibilidad de salir porque se le va a cercenado al juez penal de garantía la posibilidad de estudiar el caso concreto y dar una medida sustitutiva eso es muy peligroso señores o sea nosotros tenemos que ser conscientes de eso de lo que se está generando y por qué se generó esa ley por una ineficiencia del sistema entonces la ciudadanía no puede estar pagando ese precio porque es un precio demasiado caro porque demasiado nos ha costado llegar a este grado de generar este sistema garantista es demasiado nuevo he leído justamente en una obra donde el título decía en ministerio público un adolescente y esa es la realidad este proceso penal tiene 17 años es adolescente y por supuesto que adolece de muchos problemas pero no por eso debemos reprimir hemos regresado al sistema inquisitivo con esa ley y eso el fiscal general del estado no puede permitir porque debemos entender que la privación de libertad es una última ratio que debe aplicarse que debe aplicarse en cada caso concreto estamos vulnerando nada menos que la libertad de las personas un bien jurídico fundamental entonces esas políticas son las que la fiscalía debe impulsar debe tratar de optimizar los recursos de manera que el proceso funcione Gracias doctora tiene la palabra el doctor Rodolfo Baleari Doctora usted dijo en su exposición que el ministerio público es perfectible lo que significa que tiene falencias problemas que resolver de llegar usted a la fiscalía general del estado tiene usted algún proyecto o en mente que hacer para solucionar estos problemas estas falencias que según usted contiene actualmente el ministerio público lógicamente que si profesor de hecho que como ya lo he señalado estos temas por ejemplo que he mencionado anteriormente que el fiscal general del estado debe generar en primer término esas políticas uniformar los criterios ya no permitir que estén ocurriendo esos abusos que ocurren por parte de los fiscales muchas veces y que son motivo de la queja ciudadana uniformar criterios entre quienes entre sus agentes fiscales fijar la línea de trabajo la línea jurídica que se va a seguir porque hoy en día el fiscal general del estado tiene solamente una función administrativa en este momento de nombrar funcionarios de dar permisos de resolver recusaciones pero todas esas cuestiones las realizan los adjuntos entonces la política que va a seguir la fiscalía debe ser fijada por el fiscal general del estado eso está en la ley de hecho profesor lo primero y lo primordial ante todo es hacer cumplir la ley esta ley en muchos aspectos hoy en día es letra muerta yo creo que no tengo necesidad de inventar nada simplemente hacer cumplir la ley y en esos aspectos es lo que debemos trabajar porque esos aspectos están absolutamente contemplados dentro de la ley orgánica del ministerio público en esos artículos está establecido justamente que el fiscal debe ante todo fijar los criterios de trabajo del ministerio público también así como lo he mencionado hacer una redistribución de los recursos porque ciertamente el ministerio público tiene un presupuesto no será el mejor de todos pero no es tampoco malo es una buena partida presupuestaria entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? hay una mala distribución y nosotros tenemos que en este momento como se dice vulgarmente arar con los bueyes que tenemos no podemos pretender que para que se realice el trabajo sea una ampliación presupuestaria por ejemplo porque eso todo eso lleva su tiempo y en la situación actual de las finanzas del Estado no se visualiza esa posibilidad otra sencilla pregunta pero importantísimo importantísimo para mí usted ya es fiscal general del Estado usted dijo en su exposición también que la ley no se interpreta no se discute se cumple siendo usted fiscal general del Estado se plantea un severo problema donde están involucrados poderes fácticos usted me comprende me entiende ¿cuál sería su actitud en una circunstancia así? ¿usted haría cumplir la ley a rajatabla sea contra quien fuera o contra quien? totalmente profesor yo creo justamente y eso es un punto muy importante que acá la fiscalía tiene que hacer su trabajo tiene que hacer cumplir la ley no importa quien sea ese es el primer punto que debemos lograr para ir hacia una real seguridad jurídica nosotros tenemos ciertamente en nuestro marco normativo que lógicamente no es perfecto necesita algunas modificaciones algunas cosas nuevas lógicamente pero es está en curso dentro de un modelo sumamente moderno es decir tenemos la voluntad como país como nación de ingresar a la modernidad entonces ahí ¿qué es lo que debemos hacer? elevar nuestra autoestima nosotros somos capaces de tener un país de primer mundo somos un país en desarrollo estamos yendo al desarrollo tenemos que llegar al desarrollo y el fiscal general ha estado por ese motivo debe estar divorciado en la mayor medida posible de todos los poderes factivos de los que usted habla profesor eso es fundamental este tipo de concurso es importantísimo porque el que ingrese al cargo debe ingresar realmente por sus méritos y no estar debiendo favore a los demás debe entrar con una independencia de criterio donde tenga la suficiente valentía el suficiente coraje de hacer lo que se tenga que hacer eso es primordial eso yo no noto que exista en este momento yo personalmente me comprometo a eso ese es mi compromiso personal porque yo estoy trabajando en la profesión y puedo seguir trabajando en la profesión me va muy bien gracias a Dios pero en este momento pienso y siento que todos debemos colaborar para que este país salga adelante todos debemos dar nuestro granito de arena de donde estemos yo personalmente no me siento en deuda absolutamente con nadie y creo que no me va a temblar la mano para tener que dar las directivas que tengo que hacer y sobre todo dar un apoyo a muerte a mis fiscales a los que yo les veo que están trabajando y que se merecen ese apoyo y se habló también que ya no pude mencionar justamente la aplicación de los derechos humanos dentro del ministerio público y esos derechos humanos deben empezar por casa deben empezar por nuestra propia gente que está trabajando en condiciones en las que no debería trabajar darles todo ese apoyo para que hagan lo que corresponda no importa lo que diga quien diga así debe ser debemos trabajar con el aplomo suficiente porque de hecho que para ser fiscal hay que ser muy patriota y muy valiente Gracias doctor Gil Pagliari tiene la palabra nuevamente el doctor Luis Fernando Sosa Centurión Perdone que volvamos porque en la medida que usted va exponiendo tenemos que disipar ciertas dudas que pueden mencionar la falta de objetividad cinco veces escuché que dijo en función de una reorganización una realidad vivencial por último la necesidad de una unificación de criterio jurídico y terminó ineficiencia del sistema sistema de gobierno sistema penal o de gestión en los resultados y realmente son las tres cosas profesor porque debemos recordar que la política criminal es materia del Estado no es solamente materia del Ministerio Público o del Poder Judicial la política criminal engloba a todo el Estado a todos los poderes del Estado principalmente y en particular al Poder Ejecutivo quien debe ejecutar lógicamente como le corresponde en su rol el sistema es ineficiente ¿por qué motivo? primero por la morosidad existente ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público trabajan las ocho horas laborales entonces tampoco no podemos hacer milagros eso debe cambiar se debe trabajar por lo menos las ocho horas porque el crimen no descansa el crimen trabaja 24 horas por otro lado la ineficiencia del sistema viene como señale en el conjunto mismo de la política criminal del Estado porque como sabemos el derecho penal es la última ratio es cuando ya todos los mecanismos han fallado que se aplica el derecho penal el derecho penal debe ser de una intervención mínima eso es absolutamente conocido entonces ¿qué ocurre? la pena tiene carácter resocializador no tiene un carácter de castigar como era antes estamos pretendiendo salirnos del modelo inquisitivo que ha regido en el Paraguay hasta el año 2000 no es fácil tenemos toda una cultura entonces nosotros ¿qué es lo que pretendemos? en primer lugar que los derechos humanos sean aplicados y que todas las personas que han cometido hechos funibles probablemente se parte de la base de que lo han hecho por una falta de oportunidades o por falta de educación o por falta de trabajo o por falta de salud mental yo en la Defensoría Pública trabajé y conocí las cárceles y conocí a los adolescentes especialmente a los jóvenes que estaban privados de su libertad como están absolutamente abandonados por el Estado y esas son cuestiones por ejemplo donde la Fiscalía puede ayudar instando al Ministerio de Justicia de que le dé realmente un tratamiento de reinserción social a nuestros adolescentes porque esos chicos si nosotros abandonamos a nuestros niños a nuestros jóvenes ¿qué futuro vamos a tener? en ellos es donde hay que trabajar yo veo mucho de repente que el Ministerio de Justicia trabaja en Tacumbú en la reinserción social y los adolescentes están liberados a su suerte lo cual para mí es catastrófico para mí es muy doloroso jóvenes que son adictos a las drogas no existe un centro serio importante grande del Ministerio de Salud que se dedique a la rehabilitación de los jóvenes adictos entonces esas son las fallas del sistema porque aumenta la criminalidad si no estamos luchando por las cuestiones de fondo entonces ¿qué es lo que se hizo con esta ley 4431 barra 2011 todos los crímenes no merecen tener medidas sustitutivas y todos van adentro todos van presos en una cárcel que está abarrotada que está sobrepasada absolutamente en toda su capacidad donde no se genera ninguna cuestión que haga que esas personas puedan reinsertarse socialmente sino al contrario es una universidad del crimen ese es el problema que tenemos entonces en la medida que las instituciones vayan funcionando solamente se va a corregir eso y eso forma parte del Estado Social de Derecho el Estado Social de Derecho debe garantizar educación salud y las condiciones favorables para que se desarrolle el trabajo eso es lo que nos estamos teniendo no es posible que se estén cayendo las escuelas sobre los chicos que van al colegio que no tengan donde estudiar son demasiado graves las falencias del Estado entonces no podemos estar encarcelándole a ese marginal porque la criminalidad tiene dos caras y ahí es donde también la Fiscalía General del Estado debe actuar la criminalidad tiene dos caras muy importantes nosotros vemos la cara todos los días de los asaltantes de la gente marginal que delinque y eso es lo que molesta conste que ese nivel de delincuencia se da inclusive en las clases sociales más inferiores pero que ocurre por el otro lado malversación de recursos toda la dilapidación del dinero público todos los robos que se dan a nivel del Estado que retrasan el desarrollo del Estado en el Ministerio de Educación vemos que se robó hasta la merienda escolar se roban los kits escolares eso es aberrante en la Policía Nacional se roba hasta el combustible esos son los delitos que la Fiscalía General del Estado debe combatir con una firmeza inclaudicable para que pueda desarrollarse el Estado Social de Derecho me encanta tiene que ser mujer ¿cuáles son los valores que tiene que tener un fiscal general del Estado? y como señale en primer lugar lógicamente la probidad la honestidad el estar libre de toda injerencia extraña la independencia que debe tener la valentía el coraje de hacer lo que se tenga que hacer y eso no es fácil personalmente creo que el Fiscal General del Estado debe ser como un padre o una madre para su institución justamente porque debe hacer funcionar esa institución y esa valentía y ese coraje y esa energía son las que no deben faltar al Fiscal General del Estado en cuanto a la notoria honorabilidad la ventaja que tenemos en el Paraguay es que somos pocos y nos conocemos todos y en el caso particular de las mujeres las mujeres somos escrutadas mucho más que los varones en cuanto a nuestra honorabilidad y ese es un valor que es sumamente importante porque yo también puedo decir con propiedad que en el Ministerio Público hay muchas mujeres y realmente me gustaría que sea una mujer hoy día la que sea electa a cabeza del Ministerio Público porque está demostrado que son mucho más honestas y serias en su trabajo gracias ya no pregunta por el miembro del tribunal los miembros del consejo de la magistratura que hacen formular consultas tiene la palabra el doctor Claudio aquí está buenos días a todos buenos días doctora Ferreira usted habló en su exposición de la penalización de las causas civil qué opinión tiene sobre sobre eso y justamente es una práctica para mí es una práctica nefasta porque es justamente producto de la ineficacia de la justicia civil la justicia civil lastimosamente necesita una reforma importante ciertamente hay una voluntad de hacerlo por ejemplo estas cuestiones de expediente electrónico que se han incorporado recientemente en la justicia civil están haciendo ciertamente un poquito más diligente el trabajo pero qué ocurre la vía más rápida siempre que se está utilizando para un cobro de un padre o de un documento o de un cheque es penalizarlo a través de la figura de la estafa lo mismo ocurre con el incumplimiento de contrato son figuras eminentemente civiles la estafa lógicamente también puede darse en el contexto de los documentos pero debe también haber declaración falsa no puede ser que una persona que esté en convocatoria de acreedores sea posteriormente acusada por estafa entonces se están pervirtiendo esos mecanismos en razón de que ocurre y eso también me consta por mi experiencia eso es algo simpático pero es real la persona que es sinvergüenza no tiene ningún problema de tener una causa dos causas tres causas diez causas ni siquiera se preocupa por pararle los honorarios a su abogado porque así es sin embargo esa persona que es trabajadora que es honesta que nunca ha tenido un problema es imputada sufre sufre tremendamente a mi me consta nosotros tenemos que actuar inclusive hasta el psicólogo de nuestro cliente porque vienen y te cuentan y te cuentan y te cuentan sus penurias porque quieren resolver esos casos y eso es lo que ocurre entonces se ve como un método de presión para que se pague y esa persona tiene que de repente endeudarse o hacer malabarismo lo cual tampoco corresponde porque es ilegal porque si hay por ejemplo una convocatoria de acreedores no puede estar pagándose en la parte penal a uno o dos o tres denunciantes o querellantes estando una convocatoria de acreedores vigente porque se genera un hecho punible que es favorecimiento de acreedor la fiscalía no puede estar instando a que esos hechos punibles se cometan no es la fiscalía no es una agencia de cobro eso es lo que tenemos que entender es muy grave eso existe el principio par condicio creditorum que la fiscalía pretende que se viole págale a fulano y el resto que pasa con la convocatoria entonces es muy delicado y ahí es donde debe fijarse una política por parte del fiscal general de Estado decirle no señor esto ya no recurran por la vía correspondiente lo único que están haciendo es hacernos perder el tiempo y sobre todo generándose situaciones extorcidas porque hay que ser también sinceros en eso hay fiscales y fiscales hay fiscales que no hacen su trabajo como deben hacer que entran y creen que llegaron a un lugar donde encontraron no sé una mina de oro esa es la realidad gracias doctora tiene la palabra el doctor Cristian Criscovice buen día doctora buenos días usted habló del jurado de enjuiciamiento de magistrados dio a entender que hay enjuiciamientos injustos que sirven de presión para buenos fiscales últimamente también los abogados realizan denuncias como un mecanismo para apartar de las causas a este tipo de fiscales como miembro del jurado me consta que muchas veces así doctora juntamente con el doctor Adrián Salas el otro representante estamos en una continua disidencia y minoría en casos que consideramos de injusto procesamiento de fiscales reclamó usted un mayor acompañamiento del fiscal general del estado en esos casos ¿cómo haría efectivo ese acompañamiento ante el jurado? Sí gracias doctor realmente el fiscal general del estado debe estar informado de todas las situaciones que ocurran en el ministerio público en la medida de lo posible y en ese sentido el jurado de enjuiciamiento debe remitir en forma periódica ya sea semanal o quincenal un listado a la fiscalía general del estado de los fiscales que están siendo denunciados de manera a que el fiscal general del estado tenga conocimiento se proceda paralelamente a auditar esa causa o esas causas donde el fiscal está siendo denunciado y se corrobore si efectivamente existen tales irregularidades si no existen esas irregularidades que el fiscal general del estado eleve un informe al jurado de enjuiciamiento solicitando la desestimación de esa denuncia o por lo menos dando su voto de confianza a ese fiscal ciertamente no está arreglada esa situación en el proceso del jurado de enjuiciamiento porque el fiscal general del estado no es parte pero si puede elevar por lo menos una nota o ir a conversar con el presidente o con los miembros y manifestar que hay una situación equivocada y que se desvincula a esa persona de esa denuncia porque ciertamente es mal utilizado como un organismo de presión perdón como un mecanismo de presión y eso no es correcto y también posteriormente generarse las acciones legales contra esas personas que utilizan indebidamente esos mecanismos porque eso no debe quedar impune eso también tiene que tener una respuesta la fiscalía debe impulsar también ese tipo de acciones de manera que no se esté utilizando esos mecanismos yo particularmente no soy amiga de denunciar a los fiscales porque no me gusta yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y mucho menos hacerlo de una manera extorsiva no es ético no es decente no es legal gracias doctor tiene la palabra el doctor Arián Salas coronel muy buen día buen día doctora Carolina entiendo y sé de que sos conocedora del sistema de justicia tenés el trajín por el ministerio público la defensa pública en el ejercicio de la profesión aprovecho también para saludar a tu marido el doctor Gustavo Grosteada conocedor también del sistema señalaste en tu exposición algunos aspectos que en alguna medida me preocupa en un momento dado señalaste que de pronto existe falta de objetividad en el ministerio público estamos volviendo del sistema acusatorio del sistema inquisitivo en atención a la norma vigente también falta real seguridad jurídica de llegar al cargo fiscal general del estado cuáles son las acciones en forma concreta que desarrollarías para mejorar todos esos aspectos brevemente de repente dos o tres cuestiones que tenés como propuesta para encarar y mejorar o erradicar esos cuestionamientos que bien señalaste sí doctor gracias en primer temido como había mencionado el fiscal tiene que conocer el trabajo de sus agentes fiscales y tener comunicación permanente con ellos reunirse permanentemente con ellos con los fiscales adjuntos priorizar todo lo que es el área operativa porque ciertamente es es una institución muy grande muy compleja el fiscal general del estado debe atender también las cuestiones administrativas propias financieras así como las cuestiones netamente operativas que son justamente lo que compete a los agentes fiscales y en ese sentido reitero dar un lineamiento de trabajo en relación a cada uno de los hechos que generalmente son los que se dan con más frecuencia en materia de denuncias o de causas formadas existe también lo que se denomina el diseño de ejecución que es un diseño que debe seguirse como un protocolo dentro de una investigación entonces si es posible generar un sistema informático interno de manera que también todas las personas puedan tener acceso a las causas porque hoy también tenemos ese problema que llegamos preguntamos por nuestro expediente y nos dicen no el fiscal no está o la asistente que maneja tu causa no vino y no puedes ver el expediente no tienes acceso entonces todo eso es lo que influye en cuanto como señale al criterio objetividad creo que la investigación debe estar distribuida en distintas etapas y también con distintos responsables y que cada uno sea responsable del momento que le toca trabajar y lógicamente darles las herramientas de trabajo dotar de una infraestructura necesaria y mínima tenemos fiscalía donde ni siquiera existe papel o tinta para hacer un pedido de un oficio no se puede llevar una notificación porque la oficina de UJIRE está saturada todo ese tipo de problemas tenemos y la objetividad se ha perdido desde el momento que el fiscal toma partido por una cuestión que de repente no corresponde o que es notoriamente improcedente y si viene un cuestionamiento de una de las partes hacia ese fiscal observar su trabajo y ver si efectivamente está o no ajustado a derecho y si no lo está o si hay una sospecha o si vemos el fiscal va a notar eso al conversar con su fiscal se va a dar cuenta ponerle un coadyuvante o ponerle otra persona que también esté con él los asistentes que sean responsables de sus trabajos que ellos firmen un informe a los adjuntos de hecho eso está previsto en la ley que los fiscales informen a los adjuntos periódicamente sobre sus causas entonces de esa manera se va a ir controlando y se va a ir recuperando esa objetividad porque desde el momento como dije que un fiscal esté perdiendo esa objetividad ahí es donde deben levantarse digamos las alarmas como para que eso se reencauce y no es difícil porque sobran fiscales solamente tenemos que saber distribuirlos y utilizarlos en los lugares adecuados gracias gracias doctor Arián Sala tiene la palabra el doctor Julio Jair Ríos buenos días doctora Carolina buenos días a los presentes saludos a los compañeros de la promoción 95 doctora habló usted de que la fiscalía se convirtió en el muro de lamentos de la sociedad de que cotidianamente se presentan denuncias temerarias denuncias sin fundamentos y en verdad que últimamente concuerdo con usted se viene utilizando muchas veces al sistema como un órgano de extorsión y usted en un momento habló de que debería existir un filtro para esta para este tipo de denuncias que concretamente propone usted para erradicar este mal esta mala práctica en el sistema y si de alguna manera también podríamos sancionar a los profesionales que en definitiva son los que elucubran estas denuncias temerarias Sí gracias doctor realmente es así como señalé ya hace rato la oficina de denuncias es una dependencia olvidada del ministerio público donde van generalmente funcionarios esa es la realidad que no tienen muchas veces inclusive un rendimiento óptimo se los remite ahí y se dedican simplemente a hacer a dar ingreso a una denuncia y remitirlo al fiscal que está de turno y eso es una cuestión totalmente burocrática totalmente de cajón entonces ahí van ingresando una serie de cosas primero hechos punibles que son de acción penal privada que no deben por qué ingresar al sistema eso automáticamente ya debe ser archivado porque acá también tenemos una dificultad que las causas deben ser desestimadas pero ojo la desestimación se está usando mal porque la desestimación debe usarse cuando la causa tal vez sea probable entonces se hace una investigación y finalmente no se determina ningún responsable o no se determina la existencia del hecho entonces se requiere al juzgado la desestimación de la causa pero hay causas que ni siquiera pueden llegar a ese nivel ni siquiera meritan ser investigadas primero como dije la acción penal privada por ejemplo amenaza daño difamación calumnia etcétera que se presentan a diario eso debe remitirse inmediatamente al archivo fiscal ¿cómo? potenciando la oficina de denuncias dejando a fiscales agentes fiscales que sean responsables de esa oficina de denuncias y que tengan la suficiente capacidad de funcionamiento igualmente que tengan los asistentes que analicen y lean las causas y ahí se vaya filtrando se remita a donde se deba remitir o se remita directamente al archivo en cuanto a las sanciones yo creo que el ministerio público también debería impulsar en casos notorios el hecho punible de denuncia falsa porque es un hecho punible de acción penal pública generalmente yo noto también porque he hecho denuncias por falsa denuncia que no prosperan donde la fiscalía no le da importancia eso y eso es muy importante porque si existe una falsa denuncia debe perseguirse y debe castigarse para evitarse justamente ese problema de la sobreexigencia que hay al sistema entonces cada persona va a pensar dos veces si va a hacer una cosa como esa en el caso de los abogados en particular yo puedo decir conforme a mi trabajo jamás y han venido muchísimos clientes o personas a consultar a mi estudio jurídico nunca les dije que hagan una denuncia falsa o un hecho que se nota que no es porque eso genera responsabilidad para la persona ante todo y el abogado debe ser ético en su trabajo no por ganar dinero estar haciendo cualquier cosa y podría existir tal vez un mecanismo de sanción a esos abogados de hecho que existe en el poder judicial la superintendencia si es que se ve que el abogado fue responsable de ese caso hay que analizarlo caso por caso pero si tenemos los mecanismos para controlar y evitar esos abusos pero también es importante en eso trabajar reforzar la ética la ética de los profesionales en eso debe trabajar también el colegio de abogados el gremio nuestro que está sumamente postergado y relegado entonces todo eso tenemos que trabajar en una educación el ministerio público puede educar desde el momento en que empieza a impulsar causas por falsa denuncia para que la gente entienda que no es ir a ensuciarle nomás a una persona que eso también genera responsabilidad gracias doctor Julio Jair Ríos doctora Carolina quisiera hacerles una consulta en particular en relación justamente a los puntos que está planteando mencionó en parte de su exposición la optimización de recursos dentro del ministerio público y ante la consulta de creo que en que consistiría esa optimización pude yo coletar algunas informaciones que usted puso en relación a la función del estado en particular es decir las dos caras de la de la delincuencia y en esas dos caras de la delincuencia en el medio está el fiscal y en la labor fiscal usted mencionó que hay fiscales y fiscales y dentro de esa calificación de fiscales y fiscales yo pude no sé si la percepción fue mía equivocada que había unos que incluso cumplían de extorsionadores es decir causas en apriete o para el apriete exclusivamente y otra palabra que rescato fue que que es muy cierto es lo que siempre yo digo es lo que la gente dice y que muy pocas personas la expresan después usted lo ha hecho aquí mencionando en Paraguay somos pocos y no conocemos todos son 500 fiscales aproximadamente 6 mil funcionarios pero somos pocos y no conocemos todos que habría usted siendo fiscal general del estado a fin de tratar yo no digo erradicar pero dar señales claras en relación a esas inconductas de funcionarios fiscales que hasta hoy se conocen todos y nos conocemos todos tomo esa palabra presidente para para formularle esa consulta gracias señor presidente si realmente como señale la ley 1562 orgánica del ministerio público tiene previsto esos mecanismos de control creo que no se están utilizando debidamente porque está el consejo asesor que es finalmente el que da las sanciones la inspectoría del ministerio público que debe llevar adelante los sumarios a los funcionarios también los fiscales adjuntos son responsables de su área y de los fiscales que tienen a su cargo entonces si existen irregularidades o si existen denuncias darle un seguimiento auténtico no en forma corporativa como ocurre muchas veces que uno hace una denuncia yo particularmente como señalé hace rato no soy amiga de hacer denuncias pero si ya las he realizado una que otra vez en caso donde ya ya no sabía qué hacer porque hay fiscales y sabemos que y eso está bien ¿verdad? no deben tampoco estar recusándose a un fiscal por cualquier motivo ellos los fiscales tienen solamente tres motivos para ser recusados que son la amistad enemistad parentesco entonces no 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 puede lógicamente recusarse a un fiscal pero si se le hace una de repente una denuncia en la inspectoría y ahí investigarse realmente a ese fiscal o si hay como yo siempre digo si hay ruido es porque el río suena ¿verdad? entonces ir viendo un poco eso y de esas personas que nosotros sabemos que son personas que están trabajando de esa manera realizar una auditoría profunda de sus fiscalías realizar una auditoría concreta de casos especialmente los más emblemáticos los más llamativos empezar por ahí hasta culminar e instar inclusive si se encuentran esas irregularidades al jurado enjuiciamiento del magistrado solicitando la remoción todos todas esas potestades la tiene el fiscal general del estado dentro de su ley orgánica así que creo que simplemente debe haber voluntad para hacer eso y para depurar la institución y sobre todo erradicar el concepto de la claque de los amigos de los fulanos esto lo otro eso es lo que es dañino eso es lo que destruye a nuestras instituciones el amiguismo ese tipo de cosas porque lo correcto es lo correcto así de sencillo es y no podemos estar torciendo la ley en una oportunidad o en otra oportunidad o en otra oportunidad por tal o cual cuestión y podemos llegar a un momento inclusive de quiebre institucional y días pasados se ha visto eso y ha sido público conocimiento y la gente entiende porque tenemos hoy día una gran facilidad de comunicación que antes no había y todo se sabe prácticamente casi estamos en la casa del gran hermano donde hay cámaras por todos lados y es importante eso porque eso tampoco es malo porque muchas causas y a mí me consta causas en las que yo he trabajado se han resuelto gracias a filmaciones o a cámaras de televisión que estaban en algún lugar insertas o a cruces de llamadas entonces todo eso debe generarse esa transparencia porque estamos realmente hoy día todos en una vidriera y a todos se nos está viendo entonces obrar en consecuencia gracias doctora una última pero no es una pregunta es una pido una opinión suya habló de la oficina de denuncias y en la oficina de denuncias se ven depurar las que sean casos y las que no sean casos y habló de eventuales hechos que se dan que se llegan a judicial y se desestiman porque no son casos a su criterio ¿hay no no hay una responsabilidad de la gente fiscal que llevó adelante la investigación en particular? claro que sí esa responsabilidad es personal eso también está en la ley debe impulsarse esa responsabilidad y por eso que yo señalé que el poder judicial también debe actuar como un organismo de control porque es de hecho su obligación y señalar en una en una sentencia si esa denuncia es falsa o temeraria o si esa acusación es temeraria eso debe señalarse eso está previsto también en la ley por eso yo decía no hay acá ningún secreto acá nosotros no vinimos a descubrir la pólvora nosotros tenemos un excelente ordenamiento normativo lógicamente también por supuesto como toda obra humana tiene algunos defectos pero en su gran mayoría es muy bueno la constitución nacional es excelente pero tenemos que hacerla cumplir no podemos tener resulta que es una situación como que tenemos un auto de lujo metido en nuestro garage pero no le cargamos el combustible o le dejamos que se llene de polvo y eso es lo que está ocurriendo acá nosotros nosotros no 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 vinimos a plantear precisamente nada nuevo porque las leyes de hecho las han escrito gente capacitada doctrinario las hemos copiado inclusive de modelos extranjeros o sea tenemos leyes de primer mundo tenemos mucha gente se queja y dice el código penal es alemán el código penal es alemán momento es un Mercedes ven nuestro código y nosotros no sabemos utilizarlo entonces eso es lo que nosotros tenemos que generar las herramientas la capacitación y llevar adelante llevar a la práctica manejar esos preceptos y esos conceptos está todo en la ley todo está en la ley solamente hay que aplicarla gracias doctora tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera buenos días doctora con respecto a la consulta que le estaba haciendo el presidente usted él ha manifestado claramente que nos conocemos todos usted también habló de fiscales que eventualmente están en la corrupción que están haciendo la priete y que la sociedad con los medios modernos de comunicación conoce prácticamente todo aquí en este foro se ha denunciado de que llamativamente algunos fiscales tienen un progreso económico muy significativo al ocupar determinados cargos incluso mansiones suntuarias autos de lujo como usted estaba mencionando y está la oficina y los mecanismos que usted ha mencionado y usted dijo si hubiese las denuncias resulta que el ciudadano a pie no hace la denuncia justamente por ese criterio de que tiene miedo del corporativismo en consecuencia yo lo que le solicito es doctora dos medidas concretas que usted haría para en estos casos tomar una bandera de lucha contra la corrupción esa es una pregunta y la segunda usted manifestó que el código penal es un Mercedes Benz como diciendo que es un es un cuerpo normativo que realmente es aplicable a la idiosincrasia nacional entonces para usted el código penal no merecería ningún tipo de modificación esas son las dos consultas doctora si gracias doctor en relación justamente al notorio progreso económico yo creo que eso es justamente notorio evidente y debe generar una investigación interna inclusive la fiscalía podría tener una oficina de asuntos internos que se dedique a eso que 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 señale ese tipo de situaciones porque esta persona está y pedirle un informe a ese fiscal de donde está viniendo este dinero porque vos te fuiste de viaje a tal parte a tal parte porque estás viniendo acá con un BMW tu sueldo no da para eso ¿quién es el dueño del auto? ¿quién te regaló? ¿de dónde salió? ¿tu casa? ¿quién te regaló? ¿tu suegro? no fulano ¿quién? entonces ese tipo de cosas podemos hacerlas ¿cómo no? también está la Contraloría General del Estado que pide la declaración jurada de bienes y rentas y esa persona si pone a nombre de un tercero una SA claro que se puede investigar y tiene que haber y yo eso dije desde el principio investigación a los propios fiscales empezar por casa porque la fiscalía tiene una unidad de delitos económicos y anticorrupción para investigar a todos los funcionarios públicos y los nuestros por casa como andamos entonces que esa unidad sea potenciada y que esa unidad sea manejada justamente por esos recursos humanos más valiosos que tiene la fiscalía que son esos fiscales más antiguos los que tienen inamovilidad los que tienen mucha experiencia a quienes no les tiene que temblar la mano para imputar a otros fiscales por enriquecimiento ilícito en el momento dado y si se dan las condiciones hacer una investigación de oficio como no porque no puede hacerlo el fiscal debe hacerlo está dentro de sus atribuciones porque de hecho a los funcionarios públicos de otras reparticiones a los que se les imputó generalmente las causas se inician por eso porque ABC empieza a sacar el diario empieza a sacar esta es la casa de fulano de tal y ahí se inicia la investigación entonces podemos hacer lo mismo en nuestra propia casa tenemos las herramientas para hacerlo en relación al segundo punto de las modificaciones del código penal lógicamente pueden haber algunas cuestiones que sean ajustables digamos pero en gran medida no yo entiendo más que la cuestión pasa por la capacitación de poder entender cabalmente ese sistema penal porque yo no me imagino tampoco nuevamente volver a hacer un código penal en que podríamos cambiarlo no sé es un buen sistema yo no 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 le veo tantas falencias si el proceso en la parte procesal hay algunos ajustes que debemos hacer pero son ajustes que 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 deben surgir de la experiencia del manejo diario y en esas reformas es importante también que se escuche a todos los actores a todos los usuarios a todos los que estén involucrados de manera que se pueda llegar llegar realmente a una corrección en la forma en que es necesaria y no como decía Teodosio González que la enmienda sea peor que el soneto Gracias doctor Cabrera doctora Carolina Ferreira le voy a hacer unas consultas acerca de una publicación perdón el doctor Fernando Santurión una repregunta perdón doctora su exposición yo no sé si a mí nomás me gustó pero es así nos lleva a una a un problema que es crucial no solamente para la posición de la eventual nominación suya como fiscal general del estado sino en el ámbito del derecho te plantea una sanción a la acción impropia de la autoridad del ejercicio de la autoridad ¿por qué? porque por más que se pueda pretender una sanción personal al fiscal que actúa representa a una institución no sólo a Juancito Pérez como él entonces habría que resolver primero ese problema porque se parte del principio que está actuando dentro de la legalidad y de sus funciones constitucionales pero hay un efecto dañoso sí totalmente de hecho que también por supuesto que debe darse a publicidad todo el concretamente usted tendría coraje de hacer eso y llevar por delante por supuesto que sí muchas gracias ya ninguna pregunta gracias doctor Sosa la publicación doctora hace referencia un titular que menciona dice jueza del caso centenario se aparta por amenaza telefónica de abogada la llamada hecha de la magistrada de coronel fueron el 13 de diciembre de 2014 denunció ante la policía y su informe de la telefónica y los informes de la telefónica dicen que la línea pertenece a Ada Carolina Ferreira de Gorostiaga la denuncia fue realizada ante la comisaría octava metropolitana fue investigada por la fiscal Mercedes Cañiza se apunta que el hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2014 y que la después de insistentes en llamadas la jueza atendió y que se dio en este contexto la amenaza que puede mencionar respecto doctora sí ese es un hecho que jamás ocurrió yo no haría una cosa como esa fue realmente una situación de confusión porque yo a la doctora Edith Coronel la conozco ella es mi compañera de promoción ella se recibió conmigo en la facultad de Derecho de la Nacional y yo tenía el número de teléfono de la doctora en mi aparato celular y justamente tenía también una amiga que se llamaba como ella Edith a quien yo le llamé por teléfono pero no sé eso le ocurre a cualquier de repente uno disca el número y le mira Edith sin leer y fue así que yo le llamé y corté la llamada pero jamás en ningún momento yo le amenacé a la doctora es más ese es un hecho punible de acción penal privada la doctora jamás accionó en contra de mi persona porque esa denuncia se presentó en la comisaría y la doctora Mercedes Cañiza fue la fiscal que intervino y que pidió a la empresa Tigo el extracto de mis llamadas telefónicas y después archivó porque es un caso de acción penal privada la doctora Edith coronel nunca accionó judicialmente en contra de mi persona es más se generó una investigación a nivel de la superintendencia del poder judicial que también fue archivada y es estimada porque ese hecho no fue probado porque de hecho nunca existió yo no me vería en la necesidad de amenazarla y mucho menos a Edith es más inclusive tuvimos posteriormente una fiesta que organicé yo y otras personas del grupo de compañeros de nuestra promoción que cumplimos 20 años de egreso y ella asistió a esa fiesta o sea fue una situación realmente que para mí fue una falsa denuncia de la doctora pero que yo no accioné porque son cosas que solamente ofende quien puede yo entiendo eso porque no me vería yo en la necesidad cuál sería la necesidad que yo pueda y cuál sería sobre todo la utilidad o la lógica o el sentido de que yo le pueda amenazar a un juez y mucho menos por teléfono ¿para qué? si en mi caso en el caso que yo estaba llevando en ese momento que es un caso muy conocido mi cliente tenía un pedido de sobreseguimiento provisional o sea cuál sería la necesidad de que yo la amenace ese fue un caso muy mediatizado y donde justamente creo que la doctora no tuvo la fortaleza necesaria como para seguir adelante en el caso y buscó inhibirse de cualquier manera y vio la oportunidad brillante cuando recibió esa llamada con el número equivocado es más yo hablé siempre con ella por teléfono porque es mi compañera de la facultad y de hecho yo creo que hubiese sido más fácil y sencillo para ella inhibirse por amistad conmigo o sea pero muchas veces los jueces no sé no tienen ese coraje y eso es lo que yo pienso que es fundamental tener ese coraje de hacer las cosas como se tienen que hacer ese fue un caso que realmente fue objeto de una presión mediática y política demasiado importante y que fue un caso del que podemos hablar acá horas y contarles eso y no es la situación ¿verdad? pero fue un caso justamente donde yo pude observar como el Ministerio Público era manipulado y presionado permanentemente por los poderes fácticos y por la prensa y donde no actuó el Fiscal General de Estado como debía haber actuado dando el voto de confianza y el apoyo incondicional a sus fiscales que dispusieron que esa causa sea sobreseída siete fiscales dispusieron que esa causa sea sobreseída señor Presidente Muchas gracias doctora con esto concluimos su exposición en esta audiencia pública el Consejo de la Magistratura Secretaría Mediante le va a informar la siguiente etapa en este proceso si tiene algo que agregar le rogaría brevedad en honor al tiempo creo que abusamos ya de su tiempo también una hora y media que está en el astril así que doctora muchas gracias y bueno si quiere agregar algo con la brevedad correspondiente solicito doctora si realmente como dije estoy contenta de estar en esta audiencia y sobre todo porque como dije hace rato salir de esa zona de confort de repente donde estamos porque esta no es una tarea fácil este no es un desafío fácil yo tengo mucha confianza de que puedo ingresar a una terna y no tengo miedo de llegar a ser fiscal general del estado es más me gustaría y sería para mí realmente una cuestión demasiado importante llegar a ser la primera fiscal general del estado del paraguay y me encantaría eso ese es un sueño de hecho que yo cuando ingresé al poder judicial como practicante soñaba con ser la primera ministra de la corte eso ya no pudo ser pero si pudo ser la primera fiscal general del estado muchas gracias gracias doctora le recuerdo por favor